Buenos días, estamos en el Estadio Tamaulipas, estamos en Calles en Todo y estamos con... Marcelo Cazobón, Secretario de Deportes de Tampico. Háblanos del torneo que estás presentando. Sí, mira, la Copa Bicentenario es algo que va a ser único. Hablando aquí con la gente de La Jaiba, donde ellos nos van a estar apoyando, donde las finales se van a jugar aquí. Invitar a todos los chavitos desde los 17 años, que son los 05 y 06, hasta 17, 18, 2017, 2018, que son los chiquititos. Invitarlos a que se inscriban. Van a estar estrenando las canchas nuevas de la Estudio Deportivo de Tampico y las finales serán aquí. ¿Para inscribirse qué se necesita? Un equipo, ahí está el teléfono en el flyer. Invitarlos, la verdad es que va a ser algo muy bonito. Van a haber muchos equipos de fuera, ya están inscritos gentes de otros estados. Estamos esperando aproximadamente de 75 a 100 equipos. Invitarlos, la verdad es que la idea es que la gente venga a conocer el Tampico nuevo, el Tampico diferente, hace 200 años que estábamos viviendo. Vengan a conocer y disfruten de la ciudad. Empieza el 1 de abril, termina el 4, las inscripciones se cierran hasta el 25 de marzo. 25 de marzo. Bueno, estamos al pendiente, esperemos que sea una gran celebración para este Bicentenario. Así será. Y pues nos vemos en Tampico. Saludos, gracias.